Bueno, esta temporada otra vez vuelve a resurgir esa misma intención y realmente lo que le sucedió o lo que le está sucediendo a Sofía Paglione, jugadora emblema de Unión del Sur, del múltiple campeón del hockey de Mar del Plata, que ha logrado que la contrate, que también es una experiencia particular para ella, está claro, uno de los mejores clubes de hockey del mundo, uno de los mejores europeos, claramente, que es el club de campo de Madrid. En este equipo, insisto, hasta la temporada pasada, por ejemplo, jugó la Leona Rocío Sánchez Mosia y ha sido gran protagonista de lo que ha sido la competencia europea, la competencia española e incluso aportó seis jugadoras a el seleccionado español que fue tercero del mundo en el último campeonato, como para tener realmente un parámetro de lo que significa el club de campo español, que además en las categorías formativas también tiene un largo derrotero de jugadoras interesantísimas, que además es campeona juvenil, o sea, el equipo femenino es campeón juvenil de España, y esta situación que se le presentó a una marplatense, que si no es la mejor de Mar del Plata en los últimos años estará en el top 3, no se la puede sacar del podio a Sofía Paglione por lo que representa como jugadora para su club, múltiple campeona con su club, sino también por lo que significa para el hockey de Mar del Plata, también con sus participaciones en selecciones y demás. Bueno, ahora, ayer a la noche empezó un viaje que va a terminar por estas horas para ir a España y jugar entre las mejores del mundo. Me apunta muy bien Inés Arrondo, Arrondo fue campeona con el club de campo en España. Bueno, en esos pasos va Sofía Paglione. Y me parece que es una oportunidad bárbara que... Ah, no, me está diciendo otra cosa. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Inés, si nos estás escuchando... No, 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 no. Le tenemos... Vamos a hablar con... No vamos a hablar, sino que vamos a tener, en este caso, la posibilidad de tener la palabra de Sofía Paglione, que antes de viajar, en definitiva, la pudimos agarrar. La verdad que esto fue todo tan repentino que nos enteramos de suerte, de rebote. Viste esas cosas que venís hablando con alguien y te enterás, sabías que tal se va a tal lado. Y yo dije, ¿a club de campo? Una cosa de locos. Y una oportunidad bárbara porque Sofía no ha tenido grandes oportunidades más allá de una vida dedicada al hockey. No ha tenido esa gran oportunidad en la vida. Y ahora se le da, viste, esas cosas que te surgen. Y no... A ver, en el deporte amateur uno dice, ah, se va a club de campo. Buenísimo. Se va a un equipo top de Europa. Buenísimo. Pero para cualquier jugadora de Mar del Plata, irse a Europa, sobre todo si ya sos más grande, como Sofía no es una chica de 20 años, está claro, tenés que dejar tu vida. Ella tiene que dejar a su pareja. Lo va a nombrar, cuando la escuchemos, cuando dice Elbala, que es su marido, es Pablo Basualdo. Pero tiene que dejar su trabajo, tiene que dejar su familia. Y no es fácil tomar esas decisiones. Más allá de que uno piensa que si te llama uno de los mejores clubes europeos para tu disciplina, vos salís corriendo. Bueno, no es tan fácil. Sobre todo, insisto, cuando estamos hablando de una persona ya con raíces en Mar del Plata definitivas. Pero bueno, tuvo la opción, se le alinearon los planetas y vamos a tener a una marplatense, de muy buen nivel por cierto, jugando entre las mejores del mundo. Y así como se los digo es, por suerte. Vamos a escuchar cómo nos relataba un poco ayer Sofía Paglione, antes de viajar, cómo se dio la oportunidad y qué representa para ella ir a jugar al Club de Campo de España, uno de los más prestigiosos del continente. Bueno, mirá, te cuento un poco cómo fue. La verdad que fue todo muy, muy rápido. Me, Bebemondo me escribió diciéndome que me querían hacer una propuesta de un club muy importante, que era Club de Campo, que andaban buscando jugadoras y que habían pensado en mí para poder ir a pasar la temporada ya. Ahora, al día, en ese mismo día, a la tarde, se contactaron del Club de Campo, el entrenador, me hizo una propuesta, me explicó más o menos cómo iba a ser todo, que era un club súper importante, en donde jugaba la Copa de la Reina, Copa de Europa, y la idea era ir ahora de septiembre hasta fin de noviembre y después de febrero hasta fin de mayo. Me contó más o menos para que tenga un panorama y, bueno, me hicieron una propuesta, a lo cual, así como fue tan de golpe, obviamente no me lo esperaba, le agradecí por la propuesta, por haberme tenido en cuenta y que lo tenía que analizar porque yo acá tengo un trabajo, tengo toda una vida a la cual tengo que renunciar, por decirlo de alguna forma, y, bueno, lo hablé un montón con el Bala. La verdad es que desde el primer momento él, pero la verdad, me reapoyó, me dijo que no pierda la oportunidad, que era una oportunidad única. La verdad que me saco el sombrero porque si no fuese por él que me dio el empujón, todavía lo estaba pensando, pero más que nada por el tema de estar tanto tiempo lejos de él, de mi familia, de que tenía que renunciar al trabajo, bueno, un montón de situaciones a las que gracias al apoyo de toda mi familia y sobre todo del Bala, pude tomar la decisión. Y, bueno, se dio todo en una semana. Mail va, mail viene, propuesta va, propuesta viene, bueno, se terminó dando, así que hoy a la noche salgo para Buenos Aires y mañana al mediodía salgo para Madrid. Ahí cuando te dije lo de renunciar al trabajo, obviamente hablé en el trabajo y, nada, la verdad que lo reentendieron, me apoyaron también en este proyecto y me guardaron el lugar, así que eso también hizo que yo pueda tomar la decisión, a que pueda ir, porque sé que después a la vuelta voy a tener el trabajo y, obviamente, las chicas del club también, súper contentas, me apoyaron un montón en la decisión y los entrenadores también, estaban súper contentos de que se pueda dar esta propuesta. La verdad que, primero, estoy súper contenta de que se me haya dado esta posibilidad, obviamente es una posibilidad que no se le da a todo el mundo y, obvio, que estoy más que contenta de que me hayan tenido en cuenta. Y yo creo que también lo tomo como un moño que le puedo dar a toda mi carrera deportiva después de tanto sacrificio, esfuerzo, de tantos años de este deporte. Yo arranqué desde los cinco años y siempre forzándome, tratando de dar lo mejor. Yo entrenaba, llegué a entrenar hasta cuatro horas por día, iba al gimnasio, un montón de sacrificios en los que creo que hoy puedo, gracias a Dios, se puede ver reflejado y, bueno, creo que también esta posibilidad que se me da es gracias a todo el esfuerzo que hice durante tantos años. Obviamente, jugar este nivel es algo soñado, que no te puedo explicar lo que se siente, pero creo que va a ser una experiencia única e inolvidable ya el hecho de estar ahí y jugar en un equipo con tan alto nivel. Todos los deportes, toda la información ...